Música 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 Me llamo Awa y tengo 20 años, soy de Mali y llevo en España tres años, tengo certificado de enfoqueado y me gusta el fútbol mucho, me gusta mucho cuando estaba en mi país yo jugaba todos los días cuando me llevo a la comisaría de España porque me da mucha gana jugar voy a presentar esta bandera de España porque cuando llegue aquí nos damos todos lo que necesitaba por eso voy a presentar esta bandera de España Música Claro que sí, está muy orgulloso de mi padre también siempre me hablo con las cosas del fútbol tengo que seguir jugando el fútbol ¿sabes? Música 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 cuando yo estaba ahí en mi país yo decidí la decisión para venir aquí en España porque mi familia estaba viviendo la situación muy difícil cuando yo pienso en Mali pues cuando yo tengo mucho dinero o cuando tengo mejor vida voy a ayudar a ellos porque la verdad que yo estaba viviendo la cosa muy difícil porque hay mucha guerra y todo ¿sabes? entonces siempre hablo con ellos no todos los días pero a veces hablo con ellos mis padres, mis madres y mis hermanos todos está ahí en mi país un grupo de yaristas pues está peleando ahí en mi país por eso me fui a mi país pues lo que me acordaba desde Senegal en Canarias una semana en el Patera y nos fuimos la viaje larga, muy larga la verdad pues yo también estaba enfermo en Patera ¿sabes? estaba muy enfermo en Patera porque no había agua, mucha agua no había la comida entonces yo estaba muy cansado cuando llegué a Canarias pues estaba muy contento yo llevaba una camiseta de fútbol de Ajaxi porque yo tengo toda mi ropa de fútbol ¿sabes? llevaba una camiseta de Ajaxi ¿sabes? una pandora normal, una sabatilla y la mochila no tengo, no tenía mochila Ajaxi Ajaxi Europa es un equipo una selección de refugiados cada país muy contento porque es mi primera vez ¿no? que entré en Bernabéu ¿sabes? porque he visto todos los jugadores mejores jugadores del mundo y todos ¿sabes? la verdad que me sorprende mucho ¿sabes? porque yo no pensaba esto pero bueno, las gracias de la Federación Española la verdad que nos damos todos lo que necesitamos ahora estamos contentos con ellos estoy siendo muy bien la verdad que estoy muy contento en España ¿sabes? porque la gente me trata bien siempre estoy muy contento la verdad porque la vida aquí tiene mucha experiencia ¿no? y hay que ser buena gente hay que ayudar a la gente y todos 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 Gracias.